Es un gusto poder platicar hoy de uno de los más grandes filósofos, Platón. La enciclopedia Herder describe que Platón nació en Atenas. Fue un filósofo griego, seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles. Fundó la academia, institución que continuaría su marcha a lo largo de más de 900 años y a la que Aristóteles acudía desde esta gira a estudiar filosofía. Compartiendo de ese modo unos 20 años de amistad y trabajo con su maestro. Platón participó activamente en la enseñanza de la academia y escribió siempre en forma de diálogo sobre los más diversos temas, tales como filosofía política, ética, psicología, antropología filosófica, epistemología, nociología, metafísica, cosmogonía, cosmología, filosofía del lenguaje y filosofía de la educación. Intentó también plasmar en el Estado Real su original teoría política, razón por la cual viajó dos veces a Siracusa, Sicilia, con intenciones de poner en práctica allí su proyecto, pero fracasó en ambas ocasiones y logró escapar penosamente y corriendo peligro su vida debido a las persecuciones que sufrió por parte de sus múltiples opositores. En su libro de la República narra el mito de la caverna, en el que nos dice que vivimos en un mundo de sombras y que estamos atados dentro de una caverna en la que damos como real las sombras de lo que en realidad es la verdad. El filósofo logra salir al mundo real y al tratar de abrir los ojos a los demás es asesinado. Esta alegoría encierra el pensamiento platónico del mundo de las ideas y tal vez sus experiencias personales en Sicilia. Lo que Platón quería decir es que no todo lo que relumbre es oro. Y eso nos lleva a pensar, ¿te parece que lo que vemos en verdad sea solo un reflejo de lo que es real y que no llegamos a conocerlo? Reflexionemos sobre esto. Hasta la próxima.